¡Payasos! ¡Payasos! ¡Pequeños perros ratoneros! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está Marcy? Liz, te dije que te pusieras el suéter ya. ¡No puedo usar el suéter! ¡Mi hotel está roto! ¡Mamá, no me lo voy a jugar! ¿Dónde crees que está esos suéteres? Adam, tú vas con los hombres. Tú conduces, cariño. Liz, Liz, ella me lo hará. ¡Entra en el auto! ¡Ya! ¡Yo tampoco quiero ir ahí! ¡Entra! ¿Quién conducirá? ¡Marcy lo hará! ¿Ya están listas? ¿Dónde está Bría? Oye, Bría, ven al auto con papá, cariño. ¡Ya voy, ya voy! Muy bien, mírate, te ves hermosa. Bien, nos dividiremos y nos reuniremos aquí en 45 minutos para reportar los hallazgos. ¡Mierda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No voy a mentirte, Marcy. No sé cuántas veces he querido que estés aquí. Cuántas veces he querido que estuvieras aquí para mi cumpleaños, para el Día de las Madres, para Navidad. Tuve que inventar muchas excusas por ti. ¿Qué excusas, mamá? ¡Estaba trabajando! ¿Trabajando? Trabajando. Siempre el trabajo antes que la familia. Marcy, no te alejes de mí. Mírame. Tú sacaste el tema y yo lo voy a terminar. Marcy, he extrañado a mi hija. ¿Puedes entenderme? Cariño, sé que te puse nerviosa cuando hablamos de casarse y de tener hijos. Puedo entenderlo. Pero necesito que seas sincera. Contigo misma y conmigo. ¿Es esa la única razón? ¿La única razón por la que te has alejado todo este tiempo? Será mejor que me vaya. Tu tía Mayra va... Si. 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 Si.